Los deportistas y habitantes del municipio de Nindirí en Masaya celebraron a lo grande la primera etapa de remodelación del estadio de béisbol Ballardo Reyes, asentado en Villa Santa Ana desde el año 1992. Dándole gracias a Dios que esto se dio, y es una realidad objetiva, a la población de Nindirí que sepamos cuidar, que lo cuidemos, que lo protejamos, porque vivimos aquí a la orilla de este estadio, que hoy nosotros disfrutamos que nuestros niños vengan a este otro parquecito de Nindirí. Su nuevo rostro contempla la construcción de boletería, un muro enchapado de porcelana y una doble malla forrada en PVC. Un andén olímpico y un mini parque con jardín es parte de los nuevos atractivos del estadio, que tuvo una inversión de casi los 10 millones de Córdobas. Tenemos que recrear, nosotros los jóvenes, venir a caminar por las tardes, o platicar con tus amigos, o también si querés practicar deportes, también tenemos lo que es el campo de béisbol. Paralelo, se inauguraron 1.400 metros lineales de la calle principal al estadio, que tuvo un costo de más de 1.900.000 Córdobas. Con imágenes de Rodrigo Aragón, Belkis Urrutia, lo que se vive.